Música Música Mabugan ang puso at makapagawa ang subaya Ang ilog ay nilalasot na basura na tinatawang subaya Ang dagat ay wala may yaman, wala na rin yaman Música 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 Lafradía, la cama de ti. Siempre que hay unso. Essería en Pulido. No hay que evitar, No hay que evitar. No hay que variar, No hay que utilizar. No hay que llevar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.